El dirigente estatal del PRI, Jorge Estefan Chidiak, confirmó que se vigila que el PRIista Juan Carlos Lastiri Quirós no desvíe recursos políticos de la Sedatu a favor de la aspiración de la candidatura a la gobernatura de Puebla. El dirigente estatal del PRI confirmó que si bien no puede detener el activismo político que se realiza el actual funcionario federal, sí se está vigilando que el orden de los recursos de Lastiri Quirós no sean de la dependencia en la que trabaja. Admitió que las diversas acciones que se realiza con Lastiri Quirós en los últimos meses ha generado molestia entre los diversos sectores del revolucionario institucional. Estefan Chidiak justificó la ausencia de diversos cuadros PRIistas el evento del domingo pasado del actual subsecretario de la Sedatu al asegurar que se trata de acciones de imparcialidad y de demostrar que la dirigencia no tiene favoritos. Sin embargo, crítico incluso la recolección de 500 mil firmas que impulsan a Lastiri Quirós para consultar y conseguir la base, pues todo método está considerado dentro del sistema de selección, por lo que no existe necesidad de presionar al Comité Ejecutivo Nacional.